¿De dónde soy? Pues mira, la verdad es que ya ni sé yo puntualmente de dónde soy. Yo te podré decir que toda mi vida viví y todos mis recuerdos yacen en Villahermosa, Tabasco. Esa tierra bendita de la cual habla mucho el presidente de la república. Originalmente nací aquí en la Ciudad de México, pero a los pocos días, pocos meses de haber nacido, me platican porque pues yo no me acuerdo, ¿verdad? Pero me platican mis papás que nos fuimos a vivir a Tabasco. Bueno, viví toda mi vida en Tabasco hasta la preparatoria. De ahí me vine a estudiar la Universidad de la Ciudad de México y actualmente estoy cursando la carrera de Economía y la carrera de Derecho. Una en una universidad, sí, sí, vamos a dejarlo así, y otra en la máxima casa de estudios del país, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecerle, como tú bien comentas, al Grupo Cantón por la oportunidad que me brinda en poder estar en las conferencias de prensa matutina del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Agradecer de manera muy particular a don Miguel Cantón Cetina, quien fue la persona que me invitó a participar en este proyecto, en esta cobertura de la conferencia de prensa y en las actividades del presidente de la República. Un día de la nada acudo a las oficinas en Olanco, donde se encuentra físicamente Diario Basta, platico con don Miguel y de la nada, o sea, date cuenta que llegó un día, no me acuerdo exactamente qué día era, 14 de octubre, no recuerdo el día, puntualmente de la semana, hace dos años ya, 14 de octubre, platico con don Miguel, y curiosamente, pues de la nada, al día siguiente ya tengo que venir a Palacio Nacional, nada más me dicen, pues te tienes que venir muy temprano, como a la 1 o 2 de la mañana, eran aquellas épocas en las que uno tenía que llegar muy temprano, pero nada más literalmente con la bendición de Dios entré, la bendición del grupo, por supuesto, le guardo un recuerdo muy especial al Zócalo Capitalino, anteriormente a mi llegada a la Ciudad de México, me tocó despachar desde el Palacio Virreinal, desde el tercer piso, no sé si podamos mover esto, la cámara, pero me gustaría mucho enseñárselo a la gente, ahí en ese edificio, y bueno, aquí pues tenemos la vista de Palacio Nacional, pero, pues bueno, sí recordaba con mucho afecto el Zócalo Capitalino, y regresar a Palacio Nacional en un momento dado, pues siempre es bonito, ¿no? Curiosamente, ese mismo día que entré, me tocó preguntarle al presidente de la República, digo, no sé ya ni qué cosa le pude haber preguntado, solo recuerdo que era un cuestionamiento que tenía que ver con don Enrique González Pedrero, que fue exgobernador de Tabasco, y uno de los principales precursores del fenómeno que hoy conocemos como Andrés Manuel López Obrador, sí quiero destacar que el presidente ha tenido mucho la deferencia de darme con cierta cotidianeidad el uso de la voz en la conferencia de prensa, cosa que le agradezco mucho, ha sido inmerecido en algunas ocasiones, en otras, pues bueno, le he preguntado de los tamales de chiquilín, de cuáles ha comido, preguntas por las cuales he sido meme, pero bueno, más que nada sí ha sido mi experiencia, mi estimado Pepe. Pues mira, la verdad es que no las llevo contadas, pero supongamos que ha sido una por semana mínimo, ha habido semanas en las que le he preguntado hasta cuatro veces por semana, ha habido semanas en las que no ha habido preguntas, sin embargo, yo creo que han sido, que es como más de 100 preguntas, yo creo que ya han sido las que he podido tener el diálogo con el presidente López Obrador. De ellas, ¿cuál consideras que ha sido la más interesante que donde te ha dado nota? Podría decir que la principal fue cuando el presidente decidió que yo por el primero en participar en una conferencia de prensa, y pues bueno, le pregunté al respecto de el nombramiento de la gobernadora del Banco de México, otra pregunta que también fue muy trascendental, que la tengo muy presente, fue cuando le hice el cuestionamiento al presidente, si quería pasar a la historia, como el presidente de la salud, fue portada en muchos diarios a nivel nacional, en los noticieros de la noche, lo recuerdo, y también tengo muy presente, en una ocasión que también fui meme, cuando le hice el cuestionamiento al presidente López Obrador sobre por qué no estaba izada la bandera de México en el Zócalo Capitalino. Hubo otra también que fue la de una menstruación digna, un compañero nuestro que quiero mucho, al cual le mando un saludo, Urbano Barrera, del diario Ovasiones, nos platicó en alguna ocasión que todos vamos teniendo como pequeñas insignias, como las personas de las Fuerzas Armadas, todos los que estamos aquí, y curiosamente, a inicios del año 2022, uno de los grandes logros que tuvo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue eliminar el IVA en los productos de higiene femenina, con el único fin de garantizar pues una menstruación digna, como se llama el movimiento. Reitero, esas son como que las preguntas más latentes que tengo ahorita en mente. En este sexenio, bajo la premisa de la pobreza franciscana, como hoy la narró el presidente López Obrador en su conferencia de prensa, pues son los medios de comunicación los que pagan todos los gastos de las personas que acompañan al presidente. Así es. Y no son gastos baratos, nada más para que la gente que nos escuche tenga una idea, el boleto de avión lo compramos el miércoles para el jueves. Obviamente, el costo para adquirir el boleto se eleva drásticamente por la premura en los tiempos. Estamos hablando que un boleto de avión redondo, en promedio está el viaje entre 5 mil a 10 mil pesos promedio. Sumemos gastos de hotel, gastos de alimento y la camioneta que rentamos entre todos los medios de comunicación literal para corretear al presidente de la república en su recorrido por el país. Ahora, ¿cómo son las giras, mi estimado Pepe? La realidad es que conocer el país es una experiencia preciosa, maravillosa. En alguna ocasión que tuve oportunidad de platicar con mi amigo y paisano, muy querido, el exgobernador don Enrique González Pedrero, ya fallecido, lamentablemente, él comentaba que México son muchos México, así que es un mosaico cultural de riqueza en todos los estados de la república y en efecto. Yo te puedo decir que en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, son los estados, seguramente se me van algunos por ahí, pero son los estados donde más quieren al presidente. ¿Y cómo se puede definir que quieren al presidente? Porque vamos en el convoy una fila de carros de como 20, 30 carros siguiéndolo, nosotros vamos siguiéndolo, pero el presidente se detiene en cada 500 metros, cada kilómetro, porque hay montones de personas de las comunidades juntadas o en un pequeño grupo a manera de saludar y de agradecer la presencia del presidente en ese estado. La fraternidad con la que te reciben, el ver cómo la gente se desvive por atender a las personas que estén cercanas al presidente, eso es inmejorable. la gente de los pueblos muy fraterna llega y te ofrece un taco, una torta y te lo dan con tanta fraternidad y con tanto corazón que ahí es cuando te das cuenta, como dice el presidente, que la gente humilde y la gente de esas comunidades es la más valiosa en todo el país, me atrevería a decir. ¿Qué tipo de mecanismos que están empleando son los idóneos y lo único que yo pondría a corregir o anotar sería el tema de tener un poco más de control sobre el respeto hacia la investidura presidencial que se pueda llevar a cabo en la mañanera? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el presidente es muy tolerante como persona pero recordemos que es el primer mandatario de México, merece un respeto y yo considero que en ocasiones algunos compañeros y compañeras pues esgrimen algunas faltas de respeto hacia la investidura presidencial que no es del todo adecuado. Lamentablemente o beneficiosamente no te puedo decir que tengo una gran o una larguísima trayectoria, ¿no? Derivado de mi edad obviamente. Cuando yo vine a la Ciudad de México me encontré aquí en los pasillos del Centro Histórico, en los arcos del Centro Histórico a un amigo que yo quiero mucho. Me encontré al expresidente nacional del PRD y al exconsejero jurídico y ex diputado presidente de la Asamblea Legislativa Manuel Granados Covarrubis. Le dije a Manuel dame chamba, cabrón. No me pagues pero dame chamba porque yo quiero este, pues lo que es vivir la política en México. Te he visto en la televisión y me llama la atención tu proyecto. Decorosamente Manuel Granados me invitó a su equipo en el que tuve el gusto de encontrarme con muchos y muchos amigos. Tuve el gusto de platicar con el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, con secretarios como Sarmon Chertovitsky, con toda la aristocracia política que significaba en su momento el ex gobierno capitalino de la Ciudad de México. Lo cierto es que me permitió aprender y joguearme dentro del servicio público cosa que le agradezco mucho la oportunidad que me dio Manuel. Obviamente al concluir el sexenio pues acaba la condición natural del puesto. Para tener en주 de la Ciudad de México al concluir cuando difficulté Gracias por ver el video.